Estamos con Laura Rosso, periodista, investigadora, autora del libro La Brigada que fue Pozo, justamente sobre la historia del centro clandestino, torturas y exterminio que funcionó en la Brigada de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura en Quilmes. Con ella inauguramos nuestro ciclo de entrevistas por la Semana de la Memoria. Laura, gracias por estos minutos en Canal Abierto. Gracias a ustedes. Lo primero que quiero preguntarte, después nos vamos a meter con tu investigación, pero es qué te genera después de haber convivido y compartido tanto con sobrevivientes, con víctimas del circuito Camps y particularmente lo que sucedió en el Pozo de Quilmes, esta serie de vueltas, primero el beneficio de la domiciliaria para Echecolás y ahora la revocación de ese fallo, ¿qué te moviliza? Bueno, a ver, me moviliza pensar que la memoria no se trata del pasado, que la memoria se actualiza todo el tiempo y que es una parte central de la construcción política y social de un país. Y en ese sentido se actualiza permanentemente, no es algo que quedó en una página de la historia que ya dimos vuelta, sino que se ve atravesada permanentemente por lo que sucede en el presente y por lo que va a pasar en el futuro. En ese sentido es también una construcción colectiva, ¿no? Y por eso cada juicio a los genocidas y cada escrache y cada ejercicio de memoria tiene un signo político también. Y yendo puntualmente a lo que investigaste, ¿cuál te parece que es la importancia en estos momentos de retroceso o de muchas dificultades para hacer avanzar las causas judiciales, para mantener viva la memoria esta construcción de la que hablabas? ¿Cuál es la importancia de investigar, de echar luz sobre lo que sucedió dentro de los claustros de exterminio durante el terrorismo de Estado? Y fundamental, la importancia creo que es enorme. Y bueno, al mismo tiempo creo que nuestro país tiene un ejercicio profundo de memoria en comparación a otros países que también estuvieron atravesados por el terrorismo de Estado. Argentina tiene un trabajo muy importante. No sé, pensemos también en teatro por la identidad, por ejemplo, no solo en los libros que fueron escritos sobre centros clandestinos como este, sino en las películas, en teatro por la identidad, en esa historia de escraches que yo mencionaba antes, ¿no? Que fue también uno de los resultados de que Checolatz vuelva a la cárcel, ¿no? La movilización de vecinos en Mar del Plata, que no lo querían tener viviendo en el bosque Peralta Ramos como un vecino más, sino que querían que volviera al único lugar donde tiene que estar un genocida, que es la cárcel. Hablando de sensaciones, el intendente de Quilmes alguna vez en una entrevista confundió al pozo de Quilmes con un bache en la calle. ¿Cómo te impacta esto? A vos, a los familiares, supongo que estarás en contacto con los compañeros, con los sobrevivientes. Sí, en su momento fue una sensación de bastante angustia. Creo que también tiene que ver con una agenda política en donde los derechos humanos no están para nada en primer plano, sino que vienen bastante atrás. Respecto del pozo de Quilmes, hubo enseguida, porque además fue para un 24 de marzo, en una conferencia que tenía que ver con esa fecha, cuando le preguntaron por el pozo de Quilmes, se hizo una movilización, creo que al día siguiente, de los dichos de Martignano Molina, y eso generó también la posibilidad de que se vuelva a visibilizar esa esquina de Garibaldi y Alison Bell, en donde funcionó un centro clandestino, y la posibilidad también de que sobrevivientes, ex detenidos y ex detenidas desaparecidas, se concentraran en esa esquina junto con muchos vecinos, organizaciones sociales y políticas, y fue ahí que empezó un poco el recorrido para lograr luego transformarlo en un sitio de memoria. Como dicen los organismos de derechos humanos sobre los desaparecidos, los que hicieron desaparecer y los multiplicaron, los visibilizaron todavía más en su lucha. Hablabas del sitio de memoria que hoy funciona, todavía no está abierto al público, contanos un poco de lo que sucede en ese espacio físico. Sí, sí, sí. Digamos, hubo una ley que fue redactada por un conjunto de organizaciones sociales y políticas que conformaron el colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, del que yo también formo parte, y ese colectivo redactó la ley que fue presentada en la legislatura bonaerense por la diputada Evangelina Ramírez, y luego de su aprobación, hace un año, un poco más de un año, en diciembre en realidad del 2016, se logró la desafectación de la brigada, de la DDI de Quilmes. Por ahora, solamente lo que era centro clandestino en sí mismo, digamos, la parte de los calabozos y el portón por donde ingresaban los autos con los secuestrados y secuestradas, es lo que está como sitio de memoria y que va a empezar ahora a funcionar, se va a abrir ahora para el 23 de marzo a escuelas y organizaciones que quieran visitarlo, y luego falta que la policía de la provincia de Buenos Aires se mude de lo que es el chalet donde funcionaban las oficinas de la policía y donde todavía está la DDI, digamos, se retire cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires les otore a otro lugar. Es una cuestión de tiempo, ya está decidido eso. Sí, 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 por la ley. Contanos un poco lo que investigaste, vos mencionás, distintos autores coinciden en que entre el 76 y el 86, pero inclusive antes hubo por lo menos 700 centros clandestinos, detenciones, torturas y exterminios en todo el país, más de 200 en la provincia de Buenos Aires, muchos tienen cosas muy similares y en común, pero cada uno tiene su particularidad. Contanos qué es lo que estudiaste, lo que investigaste, qué es lo que se puede ver en el libro como particularidades del Pozo de Quilmes. Bueno, sí, como vos decís, en la provincia de Buenos Aires el 70% de las dependencias policiales, brigadas y comisarías funcionaron como centros clandestinos. Esta brigada escondía detrás de las paredes de una supuesta dependencia policial un centro clandestino. Era un centro clandestino por donde pasaron más de 250 personas. Además, fue un centro clandestino de paso porque también una de las modalidades del circuito camps era ir trasladando a los detenidos y detenidas por diferentes centros clandestinos para corporizar esa pérdida de la subjetividad, esa pérdida de la noción del tiempo y del espacio donde estaban, de su propia identidad. Y bueno, las características me parece que no variaban mucho de lo que conocemos en general de todos los centros clandestinos. El hacinamiento, la falta de comida, la falta de calor, la falta de higiene, la reducción a cosas, como dice Emil Semoller en su testimonio. Bueno, llegamos ahí, ella formó parte del grupo de militantes, de estudiantes secuestrados en la noche de los lápices. Muchos pasaron por el Pozo de Quilmes después de permanecer algunos días en Arana, en el Pozo de Arana. Y tenían 17 años, 17, 18 años. Y bueno, tuvieron que vivir la experiencia tan extrema de la desaparición. Bueno, mostralo a la cámara, así la gente que está viendo la entrevista también conoce la tapa, puede ver la tapa. Vos sos vecina de Quilmes. Sí. Y el libro arranca contando una experiencia familiar, inclusive, o un acercamiento familiar al lugar. Pero contanos cómo te impacta, qué fue lo que te movilizó primero a investigar esto y después irte acercando al resto de los compañeros. Algo debe haber cambiado con esta experiencia para escribir este libro. Sí. Sí, como vos decís, fue una experiencia personal. El libro parte un poco de una pregunta que yo recuerdo que me hacía cuando era chica, en 1976, 77. Yo estaba en primer grado, segundo grado de la escuela. Y bueno, íbamos con mi familia a visitar a unos amigos en esa cuadra donde estaba la brigada. Y había una situación de detención de la policía, de ciertos códigos con las luces del auto, apagar las luces externas del auto, encender las luces internas, ir bajando esa barranca de Garibaldi lentamente. Y la pregunta que a mí me surgía en ese momento era, ¿qué habrá ahí en esa esquina? Nos alumbraban con un farol muy enorme. Y entonces, después, bueno, pasaron muchos años. Y esa pregunta que habrá ahí fue un poco el disparador de esa experiencia mía subjetiva, pero que es también colectiva, para poder responder algo de lo que sucedió durante la dictadura. Y antes también, porque el Pozo de Quilmes, la brigada, empezó a funcionar como a detener ilegalmente prisioneros ya en 1975. Claro. Y hoy, hablando con los compañeros, con las compañeras, con los sobrevivientes, ¿cuál te parece que es el aporte que este libro le hizo a ese lugar, a esa historia, o a ese cúmulo de muchas historias tan trágicas que pasaron por ahí? A través de los testimonios de los ex detenidos y ex detenidas desaparecidas que pasaron por el pozo, el aporte es traer esas voces, esos testimonios, esas vivencias de hace más de 40 años al presente. porque, como decíamos, la memoria no pasó, la memoria es presente. Y el aporte yo creo que es conocer algo de lo que sucedió y de resistir también. Lo que se intentó hacer es tapar, tapar, hacer desaparecer, que los cuerpos no aparezcan, que la evidencia del delito no exista. Esa era la lógica de querer hacer desaparecer los cuerpos, que no hubiera cuerpo del delito y que, por lo tanto, no hubiera responsabilidad penal. Y en ese sentido, bueno, las voces de los alrededor de 15 sobrevivientes con los que pude conversar fue narrar esas historias que cada uno atravesó en ese momento muy extremas y poder contar hoy, ¿no? O sea, que no quede tapado, sino que salga la luz y que, sobre todo, las nuevas generaciones, yo pensé mucho en los jóvenes cuando escribí el libro, puedan acercarse a una historia de hace más de 40 años, pero que hay que tener mucho cuidado y estar muy alertas para que no vuelva a repetirse, ¿no? Desde otros dispositivos y con otras herramientas, saber que eso tiene que ser un capítulo de nuestra historia que no se repita nunca más. Bueno, y atado a eso te consulto y sobre las nuevas generaciones, no es un momento fácil para la lucha por los derechos humanos, el camino de memoria, verde y justicia sigue avanzando, pero con obstáculos cada vez más complejos de saltar. Te pregunto cómo estás analizando, cómo estás viendo este momento para el avance, inclusive, de las causas judiciales. Desde lo discursivo, el poder todo el tiempo está emitiendo señales en contra de la lucha por los derechos humanos. ¿Qué análisis haces de este momento tan particular de nuestro país en ese aspecto? En ese aspecto, como en tantos otros, hubo muchos retrocesos y al mismo tiempo creo que como sociedad, como pueblo, tenemos que estar en las calles. El 2x1 pudo ser frenado en gran manera, porque hubo una movilización en Plaza de Mayo que fue multitudinaria y no dejar que se avancen con esto de frenar los juicios, con las domiciliarias. Tenemos que estar muy activos en las calles, sobre todo. ¿El libro se puede conseguir? ¿El que se quiera acercar tiene donde hacerse un ejemplar? Sí, sí, sí. Tanto en la Universidad de Quilmes se puede comprar también por internet, está en las librerías y sí, circula. Bueno, mostrémoslo un poco de vuelta a la cámara. Laura, te agradecemos mucho por estos minutos. Te repito, estamos inaugurando nuestro ciclo de entrevistas por la Semana de la Memoria. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias.